Muchísimas gracias por la invitación y sin más preámbulo voy a pasar a darles el contenido de nuestra presentación del día de hoy que va a estar a cargo, como bien nos comentó nuestra presentadora, ¿no? A cargo de dos profesionales del CERFOR. Voy ahorita a apagar mi cámara para que no haya mucha interferencia porque estoy con el celular, entonces voy a pasar a continuación a detallar el contenido de nuestra presentación. En primera instancia, les voy a comentar sobre las consideraciones previas que se debe de tener, porque en esta parte lo que se tiene que comprender es que para poder exportar tanto especímenes de fauna como de flora silvestre, se tiene que tener en cuenta que tiene que venir de una autorización, de algún permiso, todo en el marco de la ley, ¿correcto? Luego de eso ya vamos a aterrizar específicamente al marco normativo de las exportaciones, cómo está regulado el tema de las exportaciones dentro de nuestra normativa. Como tercer punto, ya vamos a aterrizar en sí al procedimiento de cuáles son los requisitos y consideraciones para las exportaciones tanto de fauna como de flora, pero vamos a hablar de las especies que están incluidas en una convención denominada CITES, y lo vamos a centrar para las exportaciones comerciales. Seguidamente vamos a dar una pequeña pincelada de los pasos que se debe de tener para poder ingresar las solicitudes de los permisos de exportación a través de la BUS, que seguramente ya algunos de ustedes conocerán esta plataforma. Y por último ya un capítulo referente al permiso CITES para que ustedes puedan conocer cuál es el documento que se le autoriza para poder realizar la exportación, algunas consideraciones en relación a este punto. Bueno, sin más preámbulo, entramos a la primera parte, que son las consideraciones previas. Para eso, primero tenemos que conocer un poquito en el tema de qué es el Servicio Nacional, ¿no? El Servicio, el SERFOR, es un organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, antes conocido como INRENA, no sé si muchos de ustedes habrán escuchado de esa institución, y en el 2014 se renovó, se transformó esta institución llamada INRENA para constituirse en un organismo público, independiente, adscrito al Ministerio, pero ya con una independencia funcional y presupuestal en el marco de la ley, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que actualmente somos una OPD que ya tenemos independencia del Ministerio de Agricultura y Riego. Ya tenemos funciones establecidas, direcciones personales y funciones que debemos de cumplir en el marco de la ley. El Servicio Nacional de Agricultura y Riego fue justamente creado en 26 de julio del 2014, ¿no? Y la función que tenemos como SERFOR es gestionar, gestionar sosteniblemente tanto la flora como la fauna silvestre, ¿no? Sosteniblemente bajo un enfoque único y descentralizado en el marco de la ley. Entonces, dicho esto, otro punto a considerar es saber cómo se tiene que gestionar estos recursos y sobre qué tipo de recursos. Sobre todo, es lo que SERFOR tiene como competencia. Nosotros como SERFOR nos encargamos justamente, como mencioné, de poder gestionar los recursos tanto de flora como de fauna silvestre. Y es muy importante este punto para que, como les mencioné, se tienen que saber las competencias sobre las cuales nosotros debemos actuar como autoridad nacional. Por ejemplo, en el caso de los recursos forestales, o qué son los recursos forestales más o menos para que ustedes se puedan, para entrar en contexto, los recursos forestales son los bosques naturales, las plantaciones forestales, las tierras cuya capacidad de uso mayor sean forestales y para protección, como sin cobertura aérea, así como los demás componentes silvestres de la flora terrestre y acuática emergente. Incluyendo además también su diversidad genética, ¿no? Que están comprendidas en el territorio nacional. Esto para el caso de los recursos forestales, por ejemplo, las plantaciones o las concesiones de caoba, de cedro, las plantaciones de tara, de uña de gato, todo lo que se encuentre en silvestría. En el caso de los recursos de fauna silvestre, ¿qué son? Son especies de animales no domesticados, que son de especies nativas o exóticas, incluyendo su diversidad genética, que viven libremente. Y también de los ejemplares de las especies domesticadas que por abandono u otras causas, se asimilen en sus hábitas a la vida silvestre. Es decir, que después se volvieron, se asilvestraron, ¿no? Estas especies domésticas. Y bueno, también tenemos las especies que son diferentes a los anfibios y sirenios que nacen en aguas marinas y continentales, las cuales se rigen por sus propias leyes. Entonces, aquí es muy importante poder tener en contexto o saber diferenciar, ¿no? Entre los recursos forestales y de fauna silvestre para delimitar las competencias que van a estar a cargo de diferentes autoridades. En el caso particular de surfboard, nosotros vemos todo lo que son recursos forestales y de fauna silvestre. Hay otro tipo de recursos, que son, por ejemplo, los peces, que son algunos invertebrados marinos. Es decir, todas las especies que se reproducen dentro de aguas marinas, ¿no? En el caso del mar o aguas continentales, que son los ríos, lagos y lagunas, ¿no? Se llaman, por ejemplo, recursos hidrobiológicos. Y este tipo de recursos es administrado o es gestionado por otra autoridad, que es el Ministerio de la Producción. Y de igual forma, en el caso de los recursos forestales y de fauna silvestre que se gestionan o que se encuentran, perdón, dentro de áreas naturales protegidas, el acceso o la gestión de esos recursos no lo ve el CERFOR, sino lo ve el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Que en este caso es el CERNAN. Aquí faltó poner una autoridad más que se encarga, por ejemplo, de las especies domésticas o cultivadas. No sé si habrán escuchado hablar del Instituto Nacional de Innovación Agraria, que es INIA. Por ejemplo, aquí más o menos ya como que en este esquema que he puesto aquí a la derecha, como que ya tienen delimitado quiénes son las autoridades que tienen que hacerse cargo, ¿no?, de estos recursos biológicos, ¿no?, sobre todo para poder saber ante quién solicitar su acceso. Entonces, dicho esto, pasamos a la siguiente lámina, justamente para poder determinar cómo es que el CERFOR tiene un enfoque único y descentralizado. ¿Por qué se dice eso? Porque el CERFOR tiene un ámbito a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que gestiona los recursos forestales y de fauna silvestre en todo el país, ¿correcto?, en todo el país. Sin embargo, hay una descentralización de las funciones, en el sentido de que cierta parte de la gestión las hacen en cada parte del país, a través de las autoridades regionales, forestales y de fauna silvestre, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional, tenemos donde hay ciertas funciones que han sido transferidas, que han sido transferidas a los gobiernos regionales. Actualmente, estas funciones están a cargo de nueve gobiernos regionales. Entre ellos, por ejemplo, tenemos a Amazonas, a Ayacucho, a Huánuco, a La Libertad, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Tumbes y Ucayal. ¿Correcto? Entonces, la gestión de estos recursos, tanto de fauna como de flora, en estos departamentos es realizada, no gestionada, a través de estos gobiernos regionales, donde justamente, como menciono, las funciones han sido transferidas. Pero, en las demás regiones donde estas funciones no han sido transferidas, siguen estando a cargo de CERFOR, pero a través de sus oficinas descentralizadas, como es el caso de las denominadas, perdón, administraciones técnicas forestales y de fauna silvestre, que están justamente ubicadas en 15 regiones, y se da a través de 13 administraciones técnicas. En este mapa pueden ubicar, por ejemplo, que es Lambayeque, Lima, Piura, Puno, Cajamarca, Cusco, entre otras. Entonces, aquí más o menos ya sabemos cuál es el ámbito de acción que tiene el CERFOR, ¿no? Por eso se dice que es a nivel, perdón, a nivel nacional. Luego de eso, tenemos que la fauna, tanto la fauna como la flora silvestre, pues tiene un soporte legal, ¿no? Con la cual se puede, con la cual se gestiona, se aprovecha, se conserva, y se protege justamente estos recursos, toda vez que desde la política nacional, ¿no? Desde la política nacional forestal y de fauna silvestre, ¿no? Que la tenemos desde el 2013, perdón, justamente lo que hace esta política es garantizar un marco institucional. ¿Para qué? Para una adecuada gestión sostenible justamente de estos recursos. Y su cumplimiento tiene que ser acter obligatorio y de alcance nacional, como hemos mencionado, ¿no? A través de los gobiernos nacionales, regionales, locales, etc. Entonces, ya la norma nos establece un marco general, ¿no? Esta política que es la hoja de ruta general de lo que se tiene que hacer justamente para el tema de la gestión. Luego de la política nacional, esto pues se tiene que construir también a través de otros instrumentos normativos. Seguidamente tenemos a la ley forestal y de fauna silvestre, aprobada el año 2003. ¿Qué se establece en esta norma? Se establece justamente el marco legal de la regulación de los recursos, es decir, de cómo se tiene que hacer el aprovechamiento, la gestión, ¿no? Entre otros aspectos. Y esto ya se aterriza específicamente ya en nuestros reglamentos, donde se precisan, pues, normas, definiciones y procedimientos por los diferentes tipos de recursos que tenemos y las diferentes modalidades que más adelante vamos a ver de forma general para la gestión y aprovechamiento de los recursos tanto de fauna, de flora, silvestre. Tenemos cuatro reglamentos. El reglamento de la gestión forestal, aprobada con el... ...fauna, aprobada también en el 2015 a través del DS-019. Luego tenemos un reglamento específico para las plantaciones forestales y sistemas agroforestales a través del decreto del DS-020. Y por último, el reglamento para la gestión específica, ¿no? Para las comunidades nativas y comunidades campesinas a través del DS-021. Ambos, o los cuatro, perdón, reglamentos, fueron aprobados el 2015. Entonces, como mencionamos, ya desde este punto ya se tiene, pues, las leyes que regulan la gestión, ¿no? La gestión del patrimonio forestal y de fauna silvestre. Es decir, en líneas generales, el Estado peruano, a través del CERFOR y otras entidades, ¿no?, como el MINAN, CERNAN, y a nivel subnacional, ¿no?, que es a través de los gobiernos regionales, locales, ya se tiene todo este marco normativo, que justamente es quien regula, gestiona a la fauna y flora silvestre. ¿Y por qué es muy importante saber de este marco normativo? Porque nos va a permitir ver cuáles son las reglas que se tienen justamente para gestionar y aprovechar y conservar la fauna y flora silvestre. Entonces, eso quería comentarles de forma general, para que puedan saber que, si bien nosotros somos un país megadiverso en cuanto a fauna y flora silvestre, justamente para que la norma, pues, permite el aprovechamiento sostenible, pues, la norma, pues, establece diferentes modalidades de aprovechamiento. Por ejemplo, a continuación voy a mostrar o voy a mencionar una de esas modalidades que tenemos, o las modalidades de aprovechamiento, de manejo, para las especies tanto de fauna como de flora silvestre, se da a través de títulos habilitantes y a través también de actos administrativos. En esta lámina, bueno, podemos observar acerca, o vamos a hablar, perdón, en esta lámina, primeramente de los títulos habilitantes. ¿Qué son títulos habilitantes? Bueno, los títulos habilitantes es un acto administrativo donde el Estado peruano otorga un derecho a un particular. Es decir, un título habilitante va a permitir el acceso, el aprovechamiento a un recurso, pero no del acceso para ir y tomar el recurso y aprovecharlo. Así nomás. No. Sino que ese acceso se da a través de un instrumento, de un instrumento de gestión y de planificación, que son los denominados planes de manejo, ¿no? Donde, en forma general, un plan de manejo se consigna justamente las especies que se va a manejar, las actividades que se van a desarrollar, ¿no? Con un presupuesto, las medidas de seguridad que hay que adoptar para el manejo de estas especies, etc. Entonces, eso es lo que se tiene que tener en cuenta referente a un título habilitante. Y la norma, pues, establece tres tipos de títulos habilitantes, a través de concesiones, de permisos y de autorizaciones. En el caso de concesiones y permisos, estos se realizan dentro del mismo hábitat, de la fauna silvestre. Y se puede dar en tierras, en el caso de concesiones, se puede dar en tierras de dominio público. Y en el caso de permisos, se puede dar a través de predios privados y también a través de predios de comunidades campesinas y comunidades nativas. Esta modalidad se llama, o se denomina áreas de manejo, ¿no? Que se dan justamente, como su propio nombre lo dice, manejo en libertad, porque se da dentro del mismo hábitat. Y luego tenemos otra modalidad, que es en cautiverio. Esta modalidad, a diferencia de la modalidad de manejo en libertad, es que las especies que se manejan, se realizan fuera del espacio natural, fuera de su hábitat. Es decir, se realiza en un establecimiento, en un establecimiento específico, ¿no? Que puede estar localizado en la misma ciudad, ¿no? Y pues tiene sus propios procedimientos a seguir. Y bajo esta modalidad, existen cuatro tipos. Que son los socriaderos, los zoológicos, los centros de rescate y los centros de conservación. Estos cuatro son denominados centros de cría. Y a grandes rasgos, no voy a entrar a tallar, porque ya son temas mucho más específicos. A manera general, lo que les puedo decir en qué se diferencian estas modalidades, es básicamente en la finalidad que tiene cada uno. Por ejemplo, un zoo criadero, su fin es reproducir animales con un fin comercial, ya sea para aprovechar los vivos o sus partes, por ejemplo. En el caso de zoológicos, su fin es educativo, recreativo. En algunos casos, también se realiza investigación. En un centro de rescate, su fin es rehabilitar animales, ¿no? Los que vienen, por ejemplo, de decomisos, de alguna intervención. Algunos animales llegan, pues, producto del tráfico, en mal estado. Y lo que hace, pues, la autoridad es llevarlo a estos centros de rescate, justamente para poderlos rehabilitar. Y por último, tenemos una modalidad que se llama los centros de conservación. Esta modalidad se enfoca en hacer la reproducción en cautividad de los animales, ¿no? Para posteriormente reintroducirlos en poblaciones y espacios donde generalmente se distribuye, ¿no? Y su finalidad es justamente conservar, perpetuar la especie, ¿no? A través de ese tipo de manejos que ellos realizan para la reproducción. Entonces, pero yéndonos específicamente al tema que nos ha llamado el día de hoy, que es el tema de la exportación con fines comerciales. Lo que he marcado en rojo son generalmente los animales que se... los que se comercializan, perdón, justamente son los que vienen de estas modalidades. De las modalidades, por ejemplo, de los socriaderos, de las concesiones. Hay concesiones que manejan fauna silvestre, por ejemplo, de invertebrados. Hay permisos que manejan, por ejemplo, en Pacaya Samiria tenemos una modalidad de aprovechamiento de, por ejemplo, de taricayas que se manejan en comunidades o que se manejan dentro de áreas naturales protegidas también. Entonces, este tipo de comercio se realiza bajo esta modalidad, ¿no? O perdón, los especímenes que se comercializan provienen de estas modalidades de aprovechamiento que están dentro del marco de la ley. En el caso de zoológicos, y bueno, acá lo único que se... más que... acá no se comercializan. Lo que se da son intercambios y que se da, pues, entre zoológicos que quieren intercambiar animales y se da bajo un procedimiento específico. Se otorga un permiso para exportación, pero no con fines comerciales, sino a modo de intercambio, ¿no? Seguidamente, tenemos la siguiente lámina. En esta lámina les he puesto un ejemplo de dónde pueden ubicar esos establecimientos que están registrados por la autoridad, ¿no? Por ejemplo, tenemos en... entran a nuestra página web de las CITES, perdón, de la... de CERFOR, y en el... en esta... en esta opción de componente estadístico pueden encontrar, por ejemplo, las concesiones forestales, las concesiones de fauna, los socriaderos que tenemos a nivel nacional, y se indica, ¿no?, el nombre, dónde están ubicados, y de forma general, qué especies vienen manejando estos socriaderos, ¿no? para que ustedes puedan... este... ubicarlos y contactarse con cada uno de ellos en caso requieran, pues, comprar algún espécimen de fauna silvestre. Luego de ello, tenemos otra forma de modalidad, que son los actos administrativos, que justamente no constituyen títulos habilitantes. La diferencia entre un título habilitante y actos administrativos es que... bueno, un título habilitante, como mencioné, también es un acto administrativo, sino que el instrumento de gestión para poder acceder a esos recursos son los planes de manejo. En cambio, un acto administrativo no tiene como un instrumento de gestión un plan de manejo, más bien se da a través de otro tipo de procedimiento. Por ejemplo, para el tema de comercio, tenemos las autorizaciones de caza o captura con fines comerciales. Aquí, por ejemplo, a nivel nacional se ha establecido unos calendarios de caza comercial de invertebrados que cada autoridad regional autoriza a nivel anual, donde establece una determinada cantidad o una cuota de ciertas especies, lógicamente que son especies que no se encuentran amenazadas, para que puedan ser extraídas directamente del medio silvestre bajo una temporada y un tiempo determinado. Entonces, las personas que quieran cazar esos animales tienen que hacerlo en el marco de un calendario de caza regional. Para eso, primero, tienen que consultar con la autoridad si existe un calendario de caza regional, perdón, un calendario de caza, por ejemplo, para el caso de invertebrados, para luego poder solicitar una autorización para la caza o captura en el marco de esta autorización. Igual tenemos otro tipo de autorización que es caza deportiva, también de la misma manera se establece qué especies se pueden cazar, lógicamente hay ciertas restricciones, hay ciertas especies donde se indican también de la misma manera qué especies y la cantidad y sobre todo también la época que pueden realizar dicha caza. Entonces, se pueden comercializar especímenes que provienen de estas dos modalidades, justamente es para comercio. Luego de ello, también tenemos otras modalidades, a ver, no he llegado a pasar, aquí está. Tenemos otras modalidades que establece, por ejemplo, el reglamento de comunidades nativas y campesinas, que por ejemplo es la exportación de despojos provenientes de la caza de subsistencia. El aprovechamiento de sajino y de huangana se da a través de comunidades amazoninas, quienes justamente por sus actividades de subsistencia, estos animales pues cazan, perdón, estas personas, estas comunidades cazan a estas especies, tanto sajino como huangana, con la finalidad de aprovechar su carne como un importante recurso proteico, pero a su vez tienen esta forma de poder aprovechar los despojos que dejan pues este, o las pieles, perdón, que dejan este tipo de caza, ¿no? Entonces tienen la forma de poder intercambiar estos despojos ya sea con alimentos o en su defecto lo pueden vender a los acopiadores que están ubicados a nivel regional y estos acopiadores almacenan estas pieles, ¿no? Que son vendidos por estos cazadores que se encuentran pues debidamente registrados por la autoridad regional y lo venden a diferentes empresas que justamente se encargan de poderlas comercializadas porque la transforman, algunos los transportan como pieles enteras, ¿no? Curtidas lógicamente, ¿no? O algunas empresas utilizan esas pieles para elaborar guantes, por ejemplo, ¿no? Estas pieles son muy cotizadas, por ejemplo, a nivel internacional. Su principal, por ejemplo, destino es Europa. Aquí estamos a la derecha pueden visualizar una gráfica, ¿no? De cómo es el número de cueros que se han comercializado a lo largo de estos años. Para poder comercializar también la autoridad establece una cuota anual, una cuota anual de cuánto se puede comercializar de estos cueros. Y en base a esta cantidad las empresas pues solicitan el permiso de exportación y a la vez también pueden adquirir de los acopiadores estas pieles que ya se encuentran pues almacenadas en sus depósitos. Otra modalidad que tenemos, bueno, que no está en nuestro reglamento de estos reglamentos que he mencionado, hay otra reglamentación específicamente para la vicuña. Está regulado en el Decreto Supremo 014 del 2014 que habla sobre el régimen de promoción para el aprovechamiento y comercialización perdón, no había pasado la presentación para el aprovechamiento y comercialización de la fibra de camélidos sudamericanos silvestres. ¿Qué quiere decir? Que esta normativa establece o permite la comercialización de los especímenes de la vicuña pero solamente de su fibra o pelos o sus productos obtenidos de animales esquilados vivos es decir no se permite la comercialización de vicuña viva sino de lo que se obtiene producto del manejo a través pues de de la custodia y usufructo que se da a las a las comunidades donde tienen pues asentadas poblaciones de vicuña y estas comunidades a través de un procedimiento específico dado por la autoridad pueden pues esquilar una determinada cantidad de vicuñas y lo que aprovechan justamente es la fibra o pelo entonces se pueden comercializar fibra de diferentes formas algunos bueno generalmente se exporta por ejemplo fibra como fibra desherdada predesherdada tienen diferentes tipos de formas de presentación de acuerdo a la forma como tratan así a la vicuña y no solamente lo exportan como fibra sino también como telas y como productos como pueden ser como telas como hilos o ya como prendas elaboradas como acá en la imagen pueden observar una capa una chalina como guantes y es una es un producto muy 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 cotizado a nivel internacional ¿no? para ambos casos tanto para la fibra como para tela y la prendas se requiere pues de un permiso para poderlas comercializar entonces hasta aquí más o menos ya tenemos mapeado de cuáles son esas diversas modalidades que establece pues la normativa para poder acceder ¿no? aprovechar sosteniblemente los recursos en este caso les he dado un ejemplo de fauna pero también existe este el manejo en en este en la flora silvestre ¿no? y se da también bajo la misma modalidad a través de títulos habilitantes y también a través de actos administrativos casi siguiendo la misma secuencia pero tienen sus propios procedimientos ¿no? porque ya se trata de otro tipo de recursos de flora silvestre pero las modalidades son similares ¿no? por ejemplo en tierras de dominio público lo que habíamos comentado que se pueden dar a través de de concesiones en dominio privado a través de permisos por ejemplo tenemos las concesiones que se dan de de caoba de cedro ¿no? los permisos también forestales para aprovechar especies por ejemplo no maderables ¿no? las especies este de plantas medicinales por ejemplo ¿no? que se da a través de autorizaciones y que puede darse en tierras de dominio público o privado también tenemos la extracción de especies arbustivas o herbáceas entonces todo esto se da a través de títulos habilitantes y lo que solamente para quedar un poquito comprender que todas estas modalidades ¿no? que se dan bajo un título habilitante tiene que ser dado a través de un instrumento de gestión y de planificación que es un plan de manejo ¿verdad? y de igual forma de igual forma al igual que fauna también tenemos otro tipo de modalidad que se da a través de de actos administrativos aquí bueno en esta lámina pueden evidenciar diferentes actos administrativos pero los que están relacionados específicamente ¿no? para especies que se pueden aprovechar y posteriormente comercializar he marcado dos que son las autorizaciones para extracción de especies ornamentales como plantel genético y la autorización para establecimiento de centros de preparación que en pocas palabras estamos hablando o nos estamos refiriendo a los viveros ¿no? para constituirse como vivero primeramente requiere de una autorización para establecer el centro de propagación y posteriormente requiere pues de una autorización para extraer especies ornamentales y establecer un plan genético para que a partir de esto puedan reproducir las especies ya que las especies que se pueden comercializar en un vivero al igual que un zoo criadero son las especies que se generan a partir de la reproducción de estas especies ¿no? en este caso perdón del plantel genético entonces en forma en líneas generales lo que he tratado de 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 contarles ¿no? un poquito aquí es para que puedan mapear ¿no? todas las modalidades que existen ¿no? para aprovechar para aprovechar para acceder sosteniblemente a los recursos tanto de flora como de fauna silvestre dicho eso vamos a pasar al marco a conocer un poquito el marco normativo justamente lo que les había mencionado es para que para que un usuario que quiera entrar en este mercado se podría decir para poder comercializar estos especímenes primero como primero debe hacerse esas preguntas ¿no? de cómo puedo yo contribuir a que el comercio de estas especies las que ven ustedes al lado derecho no tanto fauna o flora sea sostenible ¿no? ¿cómo? informándome correctamente antes de adquirir cualquier especímen de fauna y flora silvestre ¿no? ya les he mencionado las diversas modalidades cómo pueden verificar por ejemplo esos establecimientos que están registrados a nivel nacional entonces tienen que informarse primeramente si vienen de un lugar autorizado un centro autorizado ¿no? asegurarme saber también de qué especie es ¿no? este y si esta viene siendo manejada en estos centros ¿no? autorizados y si lo compro o adquiero estos centros autorizados o áreas de manejo ¿no? concesiones permisos ¿con qué documento puedo acreditar su procedencia legal? ¿no? y luego ¿qué necesito para exportarlo? entonces este es uno de los pasos que tiene que seguir una empresa o una persona natural que quiera entrar en este rubro de comercializar ¿no? este recursos tanto forestales como de fauna silvestre entonces de manera general como hablamos bueno para poder este justamente ver ver si esta la especie que yo quiero exportar ha sido legalmente adquirida y que viene de un manejo sostenible tengo que ver justamente esas modalidades que había comentado y todas estas modalidades están pues enmarcadas en estos cuatro reglamentos que les había mencionado ¿no? de fauna de flora de plantaciones y también el tema de comunidades ¿no? campesinas y nativas ¿no? entonces luego de ello ay disculpen no no he pasado la la lámina luego de de haber verificado esta adquisición legal ¿no? de saber de dónde proviene la la especie ¿no? objeto de exportación luego de ello lo que tengo que saber es si la especie objeto de exportación se encuentra o es es una especie cites o es una especie no cites no sé si ustedes habrán escuchado de las de 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 lo que es una especie cites o que es la cites ¿no? de forma general la cites es un es una convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre es decir esta convención regula el comercio internacional de las especies su su misión es justamente contribuir ¿no? a que estas especies no constituyan una amenaza para su supervivencia ¿no? y su este cómo se regula el comercio ¿no? o de estas especies a través de un sistema de permisos a través de un este de un permiso de exportación es decir todos los países que forman parte de la de esta convención y que tienen especies incluidas en esta convención tienen que emitir permisos de exportación que es un permiso que ya se encuentra normalizado ¿no? a través de un formato establecido para ello la CITES establece tres tipos o tiene tres tipos de apéndices o los incluye perdón todas las especies CITES en diferentes apéndices apéndice 1 2 y 3 el apéndice 1 engloba las especies que están amenazadas o en vía de extinción entonces su comercio de estas especies es muy restringido solamente se permite con fines científicos o bajo algunas excepciones en el caso del apéndice 2 no necesariamente tienen las especies que están incluidas dentro de este apéndice no necesariamente están en problemas de extinción pero podrían estarlo si su comercio justamente no es regulado y generalmente son la mayoría de las especies que se comercializan están en este apéndice en el caso del apéndice 2 bueno no necesariamente tienen un problema actual con su amenaza con su comercio pero cada cada país a solicitud puede incluirla no este a través de una cooperación entre los demás países no justamente para qué para monitorear su comercio asegurar también su origen y evitar que pasen justamente en el apéndice 2 entonces es muy importante que ustedes puedan verificar si la especie objeto de exportación se encuentra pues en uno de estos apéndices pero independientemente que se encuentre en 1, 2 o 3 deben tener en cuenta que es considerado como una mercancía restringida de acuerdo a nuestra norma de acuerdo a nuestra norma señala que toda especie que se encuentra en CITES tiene que tener un permiso de exportación a diferencia del otro universo que 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 son los no CITES no que justamente son las especies que no están incluidas dentro de esta convención actualmente para si hay una especie que es no CITES ya y que se requiere exportarlo con fines comerciales actualmente nuestra norma no este de acuerdo a nuestra norma perdón no se requiere de un permiso para su exportación salvo que sea con fines científicos ¿no? únicamente estamos emitiendo este tipo de permisos no CITES para los que se exportan con fines científicos seguidamente tenemos una lámina en esta lámina ustedes pueden ingresar para poder chequear si la especie que van a exportar se encuentra en CITES o no CITES muchas personas sobre todo los agentes aduaneros para poder determinar si requiere o no de un permiso tienen que bueno lo que normalmente siempre les comento es que por favor primero verifiquen si viene o no viene de una especie CITES independientemente de que se exporte como un producto como un subproducto o simplemente como especímenes vivos porque a veces exportan bueno generalmente son para las importaciones porque recuerden que la CITES también regula el tema de las importaciones y reexportaciones pero aquí en esta página básicamente es para que puedan verificar si es o no es una especie CITES tenemos estas dos opciones en la página de la CITES luego de ello tenemos a manera de ejemplo en cuanto a flora y fauna silvestre de lo que generalmente o actualmente se están comercializando porque son pues ya especies que están bajo manejo por ejemplo para el caso de flora tenemos las orquídeas que vienen de viveros por ejemplo las cactáceas que se pueden exportar como plantas vivas palos de lluvia y harina que provienen algunas bueno en este caso vienen de autorizaciones y de permisos los extractos de aceite de aniva rociadora que es conocido como palo de rosa también vienen de permisos de autorizaciones tenemos otra forma de por ejemplo helechos que también vienen de autorizaciones se exportan como plantas vivas tenemos por ejemplo cedro y caoba que viene de concesiones se exportan por ejemplo cedro como madera cerrada y tableros contrachapados revestidos de cedro y en el caso de caoba se exporta como madera cerrada todo esto lo que les he mencionado son especies que están incluidas dentro de la cita y como están dentro de las cites requieren pues de un permiso para su exportación en el caso de fauna tenemos reptiles como taricayas motelos camaleones cabezas rojas entre otros que se exportan como especímenes vivos que pueden provenir de algunos provienen de áreas de manejo y otras provienen por ejemplo de socriaderos también tenemos los que ya les había mencionado en alguna de las láminas los despojos procedentes de la casa de subsistencia que se exportan como escurtidos o como guantes y por último tenemos la fibra la fibra de vicuña y sus productos derivados que son los hilos las telas las prendas entonces todo esto que estoy listando también son consideradas como mercancías restringidas y por lo tanto requieren pues también de un permiso para su comercio internacional dicho esto ya pasamos a mencionar cuál es la norma o la normativa específica que regula justamente el tema del comercio o perdón dicho de las exportaciones el artículo 122 específicamente menciona que los productos forestales y de fauna silvestre cuyo comercio está regulado es autorizado por el SERFO con arreglo a las disposiciones sobre la materia señala que estos recursos pueden exportarse en estado natural siempre y cuando provengan de áreas de manejo autorizados viveros registrados y centros de cría que quiero decir que si voy a exportar especímenes vivos o plantas vivas tienen que venir únicamente bajo esas modalidades que ya les había mencionado que son las áreas de manejo a través de concesiones permisos y a través pues de este de de socriaderos o de viveros también registrados que son centros de cría que son los socriaderos y los viveros registrados a través de autorizaciones luego de ello ya tenemos un marco específico donde ya se establece cuáles son los requisitos los requisitos para la exportación tanto de fauna como de flora silvestre y justamente en este artículo tanto en el 157 como el 178 ya dispone que las que requieren de un permiso para poder comercializar son las que están listadas o incluidas en los apéndices de las citas ¿no? y también existen otras normas complementarias a nivel nacional entre ellos bueno ya habíamos mencionado las citas y su implementación está regulada a través de un decreto supremo la 030 del 2005 la citas fue creada en 1975 y el Perú implementó este implementó las citas en el 2005 ya estableció una una disposición para poder regularlo en el país ¿no? adicionalmente también tenemos otras normas complementarias tenemos el 004 del 2014 sobre la categorización de especies amenazadas aquí también se establece algunas condiciones que se debe tener en cuenta en torno al comercio ¿no? porque hay ciertas especies que no se pueden comercializar en el caso de igualmente para el tema de flora también tenemos un decreto que establece la categorización de las especies que están amenazadas esta se dio el año 2006 y ambos decretos tanto el 04 como el 43 están todavía en proceso de actualización para establecer si las mismas especies que están incluidas actualmente como amenazadas se mantienen o han cambiado su grado de categorización ¿no? Algunas pueden estar en mayor grado de amenaza u otras han bajado de nivel para eso se está trabajando coordinadamente pues con el Ministerio del Ambiente y se realiza también en coordinación con las autoridades o con la comunidad científica porque todas estas evaluaciones o esta categorización lo realiza el SERFOR pero otra vez puede evaluaciones poblacionales y de criterios establecidos luego de ello tenemos también el la BUSE ya desde el 2014 el SERFOR se encuentra se podría decir incluido para poder regular que toda la atención de las solicitudes se puedan realizar de una plataforma online que es la ventanilla única de comercio exterior que es manejada justamente por el Ministerio de Comercio Exterior MinCetur nosotros estamos desde el año pasado donde ahí ya se determina algunas precisiones más sobre el uso y las condiciones que establece el abuse para su correcto funcionamiento que también tenemos que tener en cuenta luego de ello también tenemos que tener en cuenta el marco normativo internacional porque si bien existe un marco normativo nacional también debemos de tener en cuenta este marco internacional porque justamente nosotros como país tenemos estamos adscritos a esta convención y debemos de considerar ciertos aspectos porque la cita se establece disposiciones a través de resoluciones notificaciones justamente para poder determinar este qué consideraciones se debe de tener a nivel internacional para poder comercializar una especie que está dentro de la cita y los principios básicos que debemos de tener en cuenta para cualquier especie que se encuentre incluida en cualquiera de estos tres apéndices la cita se establece tres principios la primera que una autoridad científica haya manifestado que la exportación que se va a realizar no va a perjudicar la supervivencia de estas especies o de esta especie perdón y esto se da a través de los famosos dictámenes de extracción no perjudicial y que esto justamente es para las especies que se extraen directamente del medio silvestre y es dado por la autoridad científica en el Perú la autoridad científica CITES está a cargo del ministerio del ambiente el ministerio del ambiente nos da el soporte científico de estos dictámenes de extracción no perjudicial es decir yo para poder exportar una especie que ha sido extraída directamente del medio silvestre bajo alguna modalidad de aprovechamiento que les mencioné tiene que tener adicional este dictamen de extracción no perjudicial que me permite a mí determinar que la exportación de esta especie no va a afectar a las poblaciones silvestres no de la especie objeto de exportación por ejemplo aquí en la imagen pueden visualizar algunos dictámenes que se ha dado para la vicuña para el pejar el sajino y la huangana para las taricayas entre otros no otro segundo principio es que la autoridad administrativa del estado de exportación haya verificado que el especimen no fue obtenido en contravención de la legislación vigente que quiere decir que la exportación se tiene que dar dentro del marco de la ley que tiene que venir de una de un manejo sostenible a través de esas autorizaciones es decir de establecimientos o de áreas de manejo o centros de cría o viveros registrados que tiene toda la trazabilidad entonces este es el segundo principio y el tercer principio es básicamente cuando se exportan especímenes vivos porque se tiene que tener en consideración el adecuado transporte para que estos especímenes lleguen de manera correcta sin vulnerar el bienestar de estos individuos por más que se comercialice bueno en este caso para asegurar perdón que lleguen correctamente ¿no? y para ello la CITES perdón la CITES establece o tiene perdón este normativas estamos hablando por ejemplo para el caso de tanto de fauna como de flora se tiene un manual para poder transportar adecuadamente especímenes vivos aquí en la imagen podemos observar un manual referido a la reglamentación para el transporte de animales vivos que es a través de que lo ha realizado la yata ¿no? y la yata justamente es reconocida y aceptada por la CITES ¿no? aquí al lado derecho podemos ver una disposición de la CITES justamente donde reconoce este manual o este instrumento para el adecuado transporte seguidamente bueno ya este aparte de 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 ver de las modalidades de la adquisición legal de las CITES también tenemos que tener en consideración cuáles son las competencias o quiénes son las autoridades para poder otorgar los permisos de exportación como estamos hablando de CITES tenemos o la la oficina o la dirección en la cual recabe esta función de la emisión de los permisos CITES es la dirección general a través de dos direcciones de línea si se trata de fauna silvestre es la dirección de gestión sostenible el patrimonio de fauna silvestre y si se trata de recursos forestales es la dirección de gestión sostenible el patrimonio forestal estas dos direcciones son las encargadas de evaluar y de emitir los permisos de exportación para especies CITES y adicional a ello una vez que ustedes obtienen el permiso de exportación esta tiene que pasar por un control posterior que justamente se realiza al momento del embarque y esta verificación se da a través de otra oficina en el caso de CITES la verificación es realizada por la dirección de control de gestión del patrimonio forestal y de fauna silvestre más adelante mi compañera les va a dar algunos alcances de cómo deben de solicitar la inspección para la verificación de esos embarques finalmente en esta en la siguiente lámina van a poder observar en la página de las CITES ustedes pueden verificar las diferentes autoridades que tienen facultades para poder emitir u opinar en relación a las CITES por ejemplo en el Perú como les mencioné la autoridad administrativa recae en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre en esta página pueden visualizar la dirección encargada de esta función y quiénes son las personas de contacto para realizar alguna consulta sobre todo para los otros países porque cuando se realiza alguna exportación hay algunos países de destino que nos hacen la consulta sobre los envíos sobre todo para verificar la autenticidad del permiso emitido o alguna otra información o consulta que ellos requieran realizar al país de origen y aquí se tienen las personas facultadas para ello igualmente hay un link para las autoridades científicas y algunas otras autoridades también relacionadas con el tema de regular el comercio para el caso de Perú las entidades de observancia y continuando con la presentación en esta oportunidad voy a tratar sobre procedimiento para la emisión del permiso CITES para las exportaciones de fauna y flora silvestre CITES con fines comerciales que tenemos que tener en cuenta bueno los usuarios tienen que presentar ciertos requisitos estos requisitos lo encontramos estipulados en el reglamento forestal en el anexo 1 numeral 32 del decreto supremo 018 2015 de Minagri y en caso de fauna silvestre en su reglamento en el anexo 2 numeral 31 y este reglamento aprobado por el decreto supremo 019 2015 de Minagri como ustedes pueden observar en la lámina los requisitos son los mismos pero claro cada uno de acuerdo al producto solicitado no tienen sus particularidades teniendo como primer requisito es la solicitud con carácter de declaración jurada luego documentos que amparan el transporte de los especímenes producto y subproducto el tercero en caso que corresponda documentos que acredita la tenencia o propiedad del producto el cuarto es la lista de paquetes o especímenes a exportar y el último requisito es el recibo de pago por derecho de trámite bueno actualmente este último requisito en el caso de flora y fauna silvestre no están haciendo un pago porque no tenemos el procedimiento aprobado en el tupa pero si en el caso de las vicuñas como tiene su tupa aprobado y su procedimiento ellos si realizan un pago que más adelante les voy a mencionar ¿a qué se refiere lo que es la solicitud? bueno la solicitud el trámite para el otorgamiento de un permiso CITE se gestiona a través de una plataforma que ya los ha mencionado con anterioridad LICET es una plataforma digital denominada Ventanilla Única de Comercio Exterior BUSE la solicitud será reemplazada por un formulario virtual del sistema y puede ser realizado por una persona natural o jurídica de las cuales tiene muchos beneficios ¿no? esta plataforma es única sistema integrado plataforma de alta disponibilidad trazabilidad de los trámites notificaciones electrónicas optimización de los recursos interoperabilidad con aduanas aplicación móvil y toda persona puede realizarlo desde cualquier punto de nuestro país incluso internacionalmente sin un horario establecido lo puede realizar sin ningún problema en caso lo que se refiere al transporte bueno hay casos particulares como les había mencionado en este caso para especímenes provenientes que provienen de socriaderos el documento que ampara el transporte es la guía de remisión tal así también es el caso de las plantas vivas que provienen de viveros de viveros autorizados también es el documento que tienen que presentar para especímenes provenientes de áreas de manejo de fauna silvestre fuera de áreas naturales protegidas el documento que ampara el transporte es la guía de transporte de fauna silvestre no para productos forestales maderables sino maderables que vienen de concesiones forestales de permisos de aprovechamiento forestal y de plantaciones el documento que ampara el transporte es la guía de transporte forestal en el caso de especímenes provenientes que provienen de áreas de manejo de fauna silvestre dentro de áreas naturales protegidas el documento que ampara el transporte es el certificado de procedencia el cual es emitido por el CERNAM a nombre del grupo de manejo organizado en la comunidad tenencia legal para el usuario acredite la tenencia legal del especímen o producto solicitado para su exportación en el caso que el propietario del socriadero sea el solicitante exportador solo debe de presentar las actas de nacimiento pero si el el solicitante exportador es un tercero es un comprador además de adjuntar estas actas de nacimiento deberá presentar la factura por la transacción realizada el cual será emitida por el propietario del socriadero o por los grupos organizados en dicho documento se deberá detallar lo solicitado a exportar y hacia la especie en la cantidad y codificación asignada en los productos forestales maderables y no maderables en caso corresponda debe presentar también boletas de venta factura guías de remisión entre otros lista de paquetes o especímenes a exportar bueno la información descrita en el packing list deberá detallar aspectos tales como material contenedor medidas cantidad de individuos por contenedor etcétera etcétera por lo cual deberá tomar en cuenta lo regulado en los siguientes dispositivos las normas establecidas en la asociación internacional de transporte aéreo y ata los criterios establecidos en la ley de protección y bienestar de animal en este caso de especímenes vivos por otro lado la información requerida será considerada como declaración jurada cuya verificación se realizará al momento del embarque del embarque por la autoridad competente quien determinará si cumple estas condiciones como pueden observar son contenedores que tienen que tener unas etiquetas ¿no? con otra quieren exportar animales vivos etiquetas de señales ¿no? para poder poner en posición correcta estos contenedores ya que si no es así pueden que estos animales sufran daños y no puedan llegar al destino como pueden apreciar en esta lámina existe modelo de contenedor individual en este caso como están apreciando cada división va ya sea una taricaya o matamata ¿no? de acuerdo a la especie es uno de los diseños y al lado derecho de la imagen modelo es un modelo de contenedor de compartimientos múltiples ¿no? en el cual como varios pisos y van este van los especímenes como pueden observar tienen que tener ciertas características ¿no? para la ventilación y la distribución esto hay que hacerlo con mucho cuidado ya que es muy importante cumplir con estas exigencias porque si no no van a poder exportar sus especímenes vivos también podemos apreciar acá contenedores para lagartos este camaleones de cabeza roja como pueden este observar tiene una particularidad acá es como vamos a decirlo como una vaca para que los animales no puedan lastimarse ¿no? en forma muy individual y tienen que tener un trato muy especial para el transporte de estos de estos seres vivos en el caso para la fibra de vicuña los requisitos para la fibra de vicuña dice sucia predescendada deserdada y lavada para este producto tiene que cumplir ciertos requisitos que es el registro de captura de ley y esquila o certificado de instrucción en el RU guías de transporte del producto a exportar documento que acredita la transferencia de la fibra de vicuña de corresponder y acá sí especifica el monto que tienen que pagar por el derecho de trámite que es de 406 soles los requisitos se encuentran estipulados en el tupa del ser por vigente la cual lo pueden visualizar lo pueden encontrar a detalle en el enlace que se encuentra mostrando en la página y existe un documento que acredita el origen legal de la fibra de vicuña que ha sido obtenida de un animal esquilado vivo es emitida por los gores dice el 10 para productos y los telas y prendas los requisitos son el certificado de inscripción en el RU recibo de pago por derecho de trámite para la exportación de telas y prendas deberán contar con una marca vicuña Perú o vicuña Perú artesanía según sea el caso la cual es otorgada a las empresas transportadas formadoras y comercializadoras de productos de vicuña mediante un convenio específico suscrito en la empresa que realiza la transformación de la fibra de vicuña y el CERFOR como pueden ustedes apreciar cuáles son los productos que mayormente son exportados que provienen de fibras de vicuña pasos para ingresar la solicitud a la BUSE como se ha mencionado existe un un aplicativo en el cual se encuentra la BUSE y nosotros el usuario puede realizar su autenticación mediante el RU o el DNI selecciona la entidad en este caso el CERFOR que ustedes pueden observar ahí un guacamayo y para que puedan ingresar su solicitud seleccionan el procedimiento ya sea para la exportación de productos de flora y fauna silvestre que es el procedimiento 35 y el procedimiento 8 que es para la exportación de fibra de vicuña y sus productos cuando uno este cuando ustedes como usuario no este como administrado ingresan a la BUSE tienen que ingresar ciertos campos para llenar datos estos datos aparecen por defecto ya que el sistema de la BUSE está conectada con la SUNAT son los datos del solicitante después en la en la siguiente pestaña como se puede apreciar sin detalle aquí se llenan los datos del solicitante y del destino donde van a llegar los productos a exportar el producto acaban detallados que productos van a exportar sus cantidades la siguiente pestaña es la guía de transporte u otro documento en el cual tienen que indicar y por último la última pestaña es para juntar toda la documentación que ampara la tenencia y el origen legal del producto que están solicitando para su exportación aquí pueden apuntar las resoluciones las boletas las facturas las guías de transporte toda la documentación que nosotros necesitamos para evaluar la solicitud luego tienen que transmitir cuando han cumplido todos los pasos pero antes hay una opción para el pago de trámite no que lo pueden hacer les va a llegar al buzón electrónico el monto que tienen que cancelar y un código para identificar el pago lo pueden hacer por pago electrónico o también por el banco ahora más que en estos momentos conviene realizarlo de la manera más práctica ¿no? también esta plataforma les ayuda a hacer el seguimiento de la solicitud para rastrear y monitorear la evolución del trámite y conocer las etapas en las que ha pasado o la que se encuentra su solicitud de exportación y mediante el buzón electrónico de la BUS el responsable de su expediente estará con una comunicación permanente y toda observación que pueda haber en su solicitud los hace a través de la BUS y también mediante una notificación esto permite que cualquier observación sea subsanada rápidamente tanto para el usuario y las notificaciones de parte del evaluador luego una vez cumplido con todo lo que se ha mencionado con anterioridad se emite el permiso de exportación que una vez que el trávite ya ha sido resuelto por la autoridad en este caso por CERFOR el usuario recibe un archivo digital y una información del documento autorizante que es el permiso de exportación con el cual el administrado puede completar sus trámites aduaneros de importación ellos pueden ya bajar de la de la plataforma este documento este permiso permiso CITES bueno el permiso CITES es un documento que permite acreditar la procedencia legal de los especímenes productos y subproductos de fauna y flora silvestre y la trazabilidad en su aprovechamiento desde el momento que ha sido en este caso por decir de un producto maderable desde el momento de su aprovechamiento que han sido talados estos árboles han sido luego transformados y luego este transportados a un depósito todo tenemos toda esa trazabilidad entonces este es muy bueno y ante el país de destino eso es lo que lo que ellos ven si este producto viene en condiciones manejadas y han cumplido ciertos requisitos para su aprovechamiento dando cumplimiento a normativas vigentes y a acuerdos internacionales aportando a la conservación y sostenibilidad del recurso permisos CITES los documentos CITES están ya normalizados en cuanto hay un formato hay un lenguaje y terminología información plazo de validez procedimientos de expedición procedimientos de autorización el el permiso CITES dura o tiene un periodo de vigencia de seis meses pasado este se contabiliza desde el momento que ha sido emitido a partir de esa fecha ¿no? pasado de estos seis meses este permiso ya no tiene validez así que al administrado siempre se le recomienda que faltando unos días para para su caducidad no debería de exportar ¿no? entonces se le recomienda que debe solicitar un nuevo permiso ¿no? para que no tenga problemas en el transcurso del envío de la exportación y puede ser que llegue al país destino con un permiso ya vencido bueno una vez emitido sea el permiso de exportación tanto de flora como de fauna silvestre este producto tiene que pasar por una inspección de parte de la dirección de control ellos en la parte inferior del formato del permiso CITES indican ahí la cantidad de las especies que están verificando en ese momento eso en la casilla 14 y 15 que va detallado esto verifican también la vigencia del permiso verifican la estatilla y sellos verifican la especie y cantidad de especímenes a exportar luego levantan un acta de inspección de embarque en el cual ponen la fecha de exportación y firman su sello esto es muy importante esta verificación previa a la exportación porque cuando llega al país destino verifican si este producto ha pasado por los controles y así que es recomendable que puedan solicitar de todos los especímenes que han obtenido su permiso de exportación su debida inspección ocular para ello ahora el CERFOR tiene ya un correo para atender estas solicitudes para las inspecciones oculares previas a la inspección ocular a la previa a las exportaciones y acá también pueden observar el número de contacto para solicitar en el cual ustedes apuntan el permiso de exportación y los demás documentos que necesitan para la exportación bueno esto sería todo en cuanto al procedimiento para la emisión de los permisos CITES entonces agradecerles por la atención solamente nos queda decirles si tienen alguna inquietud alguna pregunta para poder contestarlos muchas gracias vamos a comenzar con Valeria ella nos preguntaba si es que quería exportar plantas carnívoras de repente cuál era el procedimiento bueno Valeria para estas plantas este no nosotros no no es competencia nuestra para emitir un permiso de exportación así que este no entra en nuestro vamos a decir en nuestro rubro no entonces este como es una plantación este no tiene restricción para bueno en nuestro caso como serfor no vemos este tipo de plantas todo lo que es este plantas este silvestres tanto flora y fauna silvestre animales y plantas pero en el caso particular de esta planta no hay algunas este plantas este carnívoras que están siendo cultivadas me parecen algunos viveros de especies ornamentales entonces si hay este viveros que vienen manejando estas especies este si se encontraría en el marco del serfo para poder regular su comercio pero tener en cuenta de que no todas las especies que vienen siendo manejadas bueno en este caso hay plantas carnívoras que hay algunas que están en sites me parece hay algunas que no están en sites y tendrían que verificar la página de la site para determinarlo me parece hay dos especies que es el nepenthes si más no me equivoco hay otra más no recuerdo que es la dioanaya del género me parece que esas si están en sites entonces se tendría que verificar ello para corroborar si se requiere o no de un permiso actualmente como les mencioné hay algunos viveros que vienen manejando esas especies hay algunos que están en Moyo Bamba y Carapote yo les invito en todo caso a verificar en la página web del del serfo pueden encontrar el listado de esos establecimientos de los criaderos de los viveros de las concesiones porque aparte de verificar si es sites o no para determinar si requiere de un permiso es sobre todo determinar si esas especies están bajo algún manejo bajo alguna modalidad de aprovechamiento porque recuerden que no toda la fauna o flora se puede comercializar solamente las que vienen siendo manejadas de acuerdo muchas gracias y a ti también Mariela en ese caso siguiendo la hilación de la pregunta queríamos saber si es que tienen actualizado alguna lista de repente los productos perdón de la flora o la fauna que estén en competencia de serfo para el área de la de la de la de la como mencioné siguiendo la misma línea de la consulta anterior este en la página web de serfo pueden encontrar este todos estos centros o establecimientos que están autorizados justamente para manejar tanto especies de fauna o flora silvestre y por otro lado una vez que determinan no ubican esos centros no autorizados viveros por ejemplo o criaderos se ponen en contacto con el dueño representante pueden adquirir no estos animales o estas plantas y luego lo que tienen que hacer ustedes es verificar si se requiere o no de un permiso para su comercialización y para verificar si está incluido en la CITES como había mostrado en la en mi presentación había una opción para poder ingresar en la página de la CITES no ustedes ingresan ya sea como nombre científico este la especie que es objeto de exportación y ahí les sale si es si está dentro de la de la CITES o no ojo pero no eso no quiere decir que si no se encuentra en la CITES este su comercio no está no se hace perdón este una verificación o una supervisión sobre sobre estas especies que no están en la CITES si bien no requiere de un permiso pero eso no escapa a que la autoridad pueda verificar el origen legal de donde lo están teniendo esas especies no CITES por ejemplo entonces tienen que tener en cuenta eso tanto para CITES como no CITES se tiene que acreditar el origen legal sino que la diferencia para poderla comercializar internacionalmente para el caso de CITES además de acreditar el origen legal tiene que solicitar el permiso de exportación en el caso de los no CITES acreditan el origen legal con los documentos que se le entregan necesitar un permiso para su exportación correcto muchas gracias entiendo bueno continuando entonces con la pregunta gracias Mariela aquí Caterina Ramos nos pregunta si para exportar cuero de especímenes de fauna silvestre se requiere también de algún CITES quizás efectivamente como mencioné en una de mis presentaciones hice algunos ejemplos de lo que como nosotros somos la autoridad que emitimos permisos sabemos más o menos quiénes son qué especies están bajo manejo y una de esas especies que mencioné era los cueros de sagino y de guangana y que la modalidad de donde provienen estos cueros o guantes que elaboran a partir de estos cueros es a partir de la casa de subsistencia de estos despojos que son que provienen pues justamente de 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 estas comunidades que comercializan estos estos este cueros y lo único que se viene comercializando ¿no? bajo esta forma como cueros menciona la la participante es solamente de estas dos especies actualmente ¿no? de sagino de guangana porque no tenemos otro establecimiento, bueno, todavía no existe ningún zoo criadero que venga exportando cuero, por ejemplo, que sí lo podría hacer, porque como mencioné, la finalidad de un zoo criadero es reproducir especies de fauna silvestre, ya sea para poderla comercializar, ya sea como vivos o como algún producto, transformar sus cueros, como se realiza en otros países, por ejemplo, Colombia, que aprovecha los cueros de estos caimanes, por ejemplo, en el Perú todavía existe, por ejemplo, hay un zoo criadero que maneja estas especies, pero todavía no está desarrollado para poderlos comercializar, todavía está en el tema de manejo para poder pasar a la segunda etapa de cueros, pero sí lo exporta, por ejemplo, como especímenes vivos. Entonces, yendo a la pregunta específica sobre cueros, los únicos que ahorita se comercializan son los que vienen bajo esa modalidad y son de estas dos especies, ¿no?, sajino o huangana, y como son especies cites, sí requieren de un permiso de exportación. De acuerdo, Lisset, muy clara la respuesta. Agradeciendo, siguiendo con las preguntas, aquí comenta María Cárdenas, si es que puede exportar lienzos o marcos de madera cedro, y si es que requiere de algún documento por parte de CERFOR. Marcos de madera cedro. Sí. No, ya viene a ser un producto terminado, este, en todo caso, ella tiene que siempre tener, este, las bolotas donde ha comprado, pero ya, ya eso no, no, no necesita de un permiso de exportación. Ya, ya, en cuanto a lo que es cedro y caoba, este, lo que necesita un permiso de exportación son maderas aserradas, este, láminas, ¿no?, que forman parte de un contrachapado que van revestidos al tablero, ¿no?, al triplay. Pero marcos de madera, no. De acuerdo, entonces queda claro que en esa presentación no es necesario, ¿verdad? Muchas gracias, Mariela. Siguiendo con la pregunta, nos consultan otra que dice, si desea exportar muestras de piel de fauna silvestre, con fines de investigación, ¿va a requerir también de algún trámite, de repente, si querés? Sí, esa es para Paola, ¿verdad? Sí, como, bueno, tal vez no lo mencioné porque estábamos enfocados básicamente en los temas comerciales, hay otro tipo de modalidad para poder acceder a los recursos, tanto de fauna como de flora silvestre, uno de ellos era los títulos habilitantes, ¿verdad?, que les había comentado, que básicamente es para confines de comercio. Hay otras modalidades como son los actos administrativos, tenemos varias autorizaciones, entre ellas tenemos las autorizaciones que se dan con fines de investigación científica en el marco de un proyecto de investigación y que es otorgado por la autoridad, en este caso por el CERFO o las autoridades regionales a través de nuestras ATFs o gobiernos regionales, justamente a investigadores o a instituciones científicas que tienen, pues, que tienen, pues, un proyecto a ejecutar y que para que puedan ejecutar ese proyecto que requiere, pues, tanto la colecta o de especímenes del medio silvestre o de repente simplemente ir a avistar aves, ¿no? O de repente realizar alguna captura temporal para tomar alguna muestra en específico, ¿no?, para cumplir ciertos objetivos en el marco de dicho proyecto, estos son autorizados con un acto administrativo, que es una autorización de investigación científica. Entonces, ¿qué quiere decir? Es decir, que si el investigador, como parte del proyecto, requiere posteriormente llevar esas muestras al exterior para poder justamente realizar en algunos laboratorios, algunos exámenes especializados que no se puede realizar aquí en Perú y que requieren llevarlos, por ejemplo, para poder realizar alguna identificación taxonómica, poder confirmar a través de pruebas especializadas como, por ejemplo, de ADN, ¿no?, entre otras metodologías. Entonces, requiere solicitar un permiso ante CERFOR, ya sea para especies CITES o como para especies no CITES, el CERFOR, cuando es con fines científicos, sí emite un permiso de exportación, ya sea CITES o no CITES, y lo establece, pues, a través de dos formatos. Entonces, justamente en una de mis láminas mencioné, ¿no?, para que ustedes puedan ver cuál es la diferencia entre CITES y no CITES, ¿no?, y en el caso de no CITES, únicamente emitimos ese permiso, pero cuando son con fines científicos. Entonces, resumiendo, Paola nos comenta si requiere exportar muestras de piel de fauna silvestre CITES con fines de investigación, sí requieres de un permiso de exportación. Si es CITES, de un permiso CITES, y el documento que va a acreditar su origen, su adquisito, su origen legal, va a ser la autorización de investigación científica, que es otro procedimiento muy diferente, ¿no?, a los que yo había mencionado, ¿no? El transporte, por ejemplo, si hablamos de, no sé, de animales vivos, recuerden que el tema del acondicionamiento para el adecuado transporte está regulado para los especímenes vivos, tanto para de fauna como para de flora silvestre, y los que se transporta justamente por vía aérea, ¿no? Entonces, los criterios para ese adecuado transporte se establece en un manual, hay una reglamentación que le establece la misma yata. En ese sentido, bueno, en ese manual se establece todos los criterios de acuerdo al taxón, de acuerdo, perdón, a la especie que va a exportar, ¿no? Pueden estar, están agrupados como reptiles, como mamíferos, como aves, hay diferentes tipos de condiciones que tienen que tener los exportadores cuando van a transportar estos animales vivos, ¿no?, vía aérea. Entonces, yo le invito de repente a los usuarios que van a entrar en este rubro y sobre todo que quieren exportar animales o plantas vivas, que puedan, pues, visitar la página de la yata porque este es un manual que tiene un costo y lo pueden ustedes adquirir ya sea en versión digital o en versión en físico, ¿no? Y, bueno, toda la coordinación o la compra se realiza a través de esa misma página que maneja esa reglamentación. Y como tal, como mencioné, esa reglamentación está amparada y recogida por las citas. Entonces, aparte de cumplir, recuerden ustedes, toda la documentación de acreditación legal de estos especímenes que van a ser objeto de exportación, si se trata de citas y menedios, también tienen que considerar el tema del transporte utilizando esta reglamentación. Recuerden que en caso de no cumplirse lo establecido, ¿no?, si la autoridad al momento del embarque verifica que no está yéndose adecuadamente, la autoridad, pues, se encuentra facultada para prohibir su salida del país. Entonces, es muy importante o es de cumplimiento, mejor dicho, obligatorio que todo exportador tenga que tener a la mano, ¿no?, este manual para poder trasladar adecuadamente estos especímenes, ¿no? No sé si usted nos podría, a lo su modo, ejemplificar cuál es el proceso de exportación y si ustedes cuentan de repente con una base de proveedores de Palo Santo o dónde ubicarlo, porque se ha notado mucho también en las redes que hay problemas en ese caso, ¿no?, hay proveedores ilegales. Bueno, Cecilia, te sigo escuchando así tipo eco, pero algo creo, escuché, que está preguntando sobre la exportación de Palo Santo. Sí, efectivamente, y si es que ustedes cuentan de repente con un directorio de proveedores de Palo Santo. Si contamos con un directorio. De proveedores de Palo Santo. Ah, bueno, este, dependiendo, este, si hay este recurso, más que todo del lugar de donde proviene, pueden, este, ingresar a las páginas de los gobiernos regionales, de las AT, de los gobiernos regionales, en todo caso, ¿no?, pero, este, en todo caso, nosotros tenemos una base de registros que pueden ellos ingresar y poner ahí el producto para poder identificar a estas, a estos proveedores. De acuerdo, Mariela. ¿Y esta base dónde lo ubicamos? ¿También lo encontramos en el portal de Acerfot? Así es. De acuerdo. ¿Con alguna descripción exacta o directamente podríamos googlear de repente como proveedores de Palo Santo, se puede? Este registro de, de autorizaciones y ahí les puede, este, les puede salir, este, por medio del producto, ¿no?, el nombre del producto. De acuerdo, aquí también nos comentaba, Vanessa, de que no había escuchado bien cuál era el manual, era, el manual, más que manual, es guiata, ¿verdad? El, 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 el formulario que hay que tener en cuenta el reglamento para poder, eh, considerar el embalaje y el envase, creo, para la exportación de estos especímenes. Símenes. ¿Estoy en lo correcto, Lisset? Este, este manual que les había mencionado, Lisset, ahí lo pueden encontrar, este, lo que están, este, preguntando, ¿no?, todas las, todas las características que tiene que tener, este, ¿no?, el contenedor o lo que, en cuanto al embalaje, ¿no? De acuerdo. Paso a paso, sí. Sí, no hay problema. En todo caso, pediría, Vanessa, que de repente te contactes por interno con Lisset. Su correo es lcayo, arroba, serfort.gov.pe. De Mariela también es mdelaguila, arroba, serfort.gov.pe. Y, a costosa, podrían absorber, eh, con más detalle, de repente, alguna duda que tuvieran. En cuanto a las plantas vivas, eh, orquídeas, este, helechos, ciertas especies, solamente pueden ser exportadas las que son, este, propagadas en viveros, no del medio silvestre. Y viveros que sean autorizados por la autoridad competente, ¿no? En, en caso de gobierno regional, los gobiernos regionales, ¿no?, donde se han, ya ha pasado la, 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 la transferencia de las funciones, ¿no? Tener en cuenta eso porque hay muchas personas que les gusta los que son las plantas ornamentales y en el momento de que, de viajar y llevar esta planta son intervenidas, ¿no?, por desconocimiento. Entonces, se les recomienda hacer la compra en viveros autorizados, solicitar su factura o boleta y para, este, la emisión de un permiso de exportación, ¿no? Si viene de, 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 de un vivero, como mencionó mi compañera, todo tiene que acreditarse, ¿no?, a través de las diferentes modalidades que, que existen, ¿no?, y entre una de ellas son los, los viveros, ¿no?, como bien mencionó mi, mi compañera Mariela del Águila. Entonces, y dependiendo de la modalidad de donde provenga, áreas de manejo, concesiones, viveros, en el caso particular de, de plantas, es, eh, existen diferentes instrumentos con el cual se acredita el origen legal, ¿no?, que pueden ser las guías de transporte, si vienen, por ejemplo, directamente del, del medio, bueno, en este caso ornamental, viveros, es a través de guías de remisión, por ejemplo, ¿no?, a través también de factura, ¿no?, para acreditar que ellos, que, la tenencia, por ejemplo, ¿no?, porque pueden ser compradas de viveros, y si son compradas de viveros, el titular o el dueño tiene que acreditar, pues, con algún documento donde se indique, se traspase, ¿no?, a través de la compra y venta que se realiza a través de una factura, ¿no? Entonces, va a depender de dónde, de dónde ha sido obtenido o aprovechado el recurso, y dependiendo de ello, hay diferentes tipos de instrumentos con el cual se, eh, se acredita, pues, el, el origen, ¿no? Muchas gracias por la invitación, yo sé que luego tal vez puedan surgir algunas dudas, ¿no?, o, 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 en relación en torno a este proceso, porque cada institución, este, tiene diferentes procedimientos, ¿no?, para poder, este, autorizar la, la exportación, pero lo que sí me gustaría que, que todos hayan podido comprender, es, con lo que inicia en la presentación, ¿no?, de que si bien somos un país, es megadiverso, tanto en fauna como de flora silvestre, sepan que para poder acceder, ¿no?, gestionar o aprovechar esos recursos, ¿no?, que se encuentran en nuestro territorio nacional, pues, el CERFOR establece, ¿no?, este, eh, procedimientos, ¿no?, para poder regular sosteniblemente, o perdón, dicho, gestionar, aprovechar sosteniblemente esos recursos, ¿no?, entonces, antes de adquirir o comprar cualquier animal o planta, ¿no?, en este caso silvestre, que es nuestra competencia, siempre tienen que averiguar bien, ¿no?, de qué especie se trata y de dónde lo están obteniendo, porque hay muchos, en el caso de animales, hay muchos, este, este, personas, ¿no?, que justamente por la demanda, extraen ilegalmente del medio silvestre, muchos animales, por ejemplo, ¿no?, perjudicando, pues, este, las poblaciones silvestres, ¿no?, y la idea es justamente contribuir a que todo lo que se comercialice sea legal a través de, de estos, este, de estas diferentes modalidades, por eso es muy importante que todos se informen adecuadamente, ¿no?, y para ello, eh, tienen, pues, diferentes elementos de, de verificación, ya sea a través de nuestros portales web, pueden hacerlo también a través de, de las consultas a, a, a las instituciones, en este caso ya tienen el correo de, de ambas profesionales, en el caso mío, de fauna, en el caso de Mariela, que es para flora silvestre, ¿no?, este, y, 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 y las páginas web, por ejemplo, el caso de, de las cites, es, entonces, siempre es bueno, como les mencioné, que averigüen primeramente, ¿no?, sobre dónde están obteniendo estos especímenes, ¿no?, sin más, quería agradecerles, ¿no?, por, por la invitación y también a todos los que se han sumado a esta, a esta presentación para aprender un poquito más sobre este, este tema, ¿no?, y gustosos que más adelante nos puedan invitar de repente a otra exposición o para otros temas en específico, porque en realidad el tema de la fauna y flora silvestre, pues, tiene muchas particularidades o, o mejor dicho, temas que tratar, ¿no?, que, eh, que, que, que lo que hemos visto ahora es solamente una partecita, ¿no?, porque nos hemos centrado al tema específicamente de exportación, ¿no?